Tenemos ahorita disponibles distintas vacantes dentro de las distintas plantas de RIM, tanto lo es la planta de calentadores como la planta de aires acondicionados y también el laboratorio de RID o el departamento de ingeniería. A todos aquellos que no hayan tenido la oportunidad de asistir con nosotros les recomendamos que nos sigan en nuestra página de Facebook, nos encontramos como RIM Novo Laredo, ahí publicamos todas las vacantes que se están abriendo semana con semana, ahí tenemos el correo, el contacto que es nlwhseleccion.com Estamos muy contentos de tener muy buena respuesta, de saber que vino mucha gente a esta feria, estamos felices de atenderlos y bueno, pues esperando que próximamente se unan a nuestro equipo. Bueno, aquí los apoyamos durante todo el proceso, verdad, para que se unan con nosotros y bueno, pues saben que somos una muy buena empresa, o sea, que ofrecemos prestaciones superiores a los de la ley y pues estaríamos más que felices, verdad, de darles la bienvenida acá con nosotros.